Iniciamos con las noticias del día, bienvenido nuevamente. Vecinos del barrio 12 de octubre continúan conmocionados por la muerte de Celeste. Con dolor recuerdan los momentos que compartieron con ella y acompañan a la familia en esta difícil situación, Lorena. Otto, además manifiestan que se necesita una intervención urgente de las autoridades en el sector, pues los enfrentamientos entre los hinchas de Barras Bravas es constante. Hoy los globos en el barrio 12 de octubre tienen una connotación diferente. Aunque adornan en las casas, representan solidaridad y acompañamiento a los familiares de Celeste, quien partió prematuramente de este mundo. Fue horrible, la noticia para mí fue horrible, horrible. Saber que la niña enseguida estaba con esa bala en la cabeza. Dolorosa porque una niña que nosotros vimos prácticamente nacer aquí en el barrio, y pues como todo padre de familia, como lo soy yo, nos dolió mucho. Los vecinos invadidos por la nostalgia y la tristeza recuerdan cada uno de los momentos compartidos con la bebé de apenas un año de edad. Cuando ellos salían aquí al antejardino, aquí al andén, a solear, a la bañada, le ponían el moñito y a la solear, yo les decía, están muñequeando. Una niña hermosa, se puede decir así, hermosa, tranquila, feliz con sus padres. La preocupación y la zozobra también acompañan diariamente a los habitantes del sector, consecuencia de la presencia permanente de aficionados de las barras bravas, tanto de América de Cali como del Deportivo Cali, quienes protagonizan constantemente actos de violencia. Esto no es nuevo lo que está pasando por acá, porque este sector se presta mucho por estar tan solitario, se presta mucho para que los muchachos que tienen sus vicios y cosas se amontonen por acá, debajo de ese puente. Acá habían cogido ese mural ahí del Caguetería para estar pintando el uno una cosa y al otro día venir y pintar de otra cosa y escribir otra cosa. Si a nosotros nos pusieran esos muchachos delante de nosotros, nadie podemos decir, vea, este, este, porque uno pasa por acá y agacha la mirada, porque a uno le da miedo mirarlos, porque de pronto ahí después pasa algo y dicen que fue uno. Hoy Celeste está en el cielo, una víctima más de una guerra de colores que sigue enlutando familias.